Señor Gobernador, acabo de estar el anuncio que hizo de crear un fondo de emergencia para paliar la situación de los pequeños emprendedores salteños, el cual se va a financiar con entre el 10 y el 15% de los sueldos de la Administración Pública Provincial. Al respecto, quiero decirle que cuente con no solo el 10, el 20 y el 30% de mi sueldo como diputado provincial. De hecho, creo que he sido uno de los primeros funcionarios públicos que donó cuando usted decidió abrir la cuenta bancaria apenas empezó el tema del coronavirus y la cuarentena. Pero mi donación, y creo que en esto usted va a estar de acuerdo, mi donación la voy a condicionar a cuatro cosas. En primer lugar, que se terminen definitivamente los gastos reservados que existen en los tres poderes del Estado. Son los gastos que no están sujetos a rendición de cuenta y a control en tiempo real. Con eso nos vamos a ahorrar millones, cientos de millones de pesos al año. En segundo lugar, quiero pedirle que deje sin efecto los dos nombramientos de jueces con que piensa incrementar el número de jueces de la Corte. Con eso, nos vamos a ahorrar 70 millones de pesos al año. En tercer lugar, señor gobernador, quiero pedirle que se blanqueen definitivamente todos los sueldos de la Administración Pública Provincial. Es inadmisible que los jueces de la Corte de Justicia ganen entre 600 y 800 mil pesos. Todavía no sabemos cuánto ganan, a pesar de que, como diputado provincial y diversas ONG, porque le han pedido a la Corte de Justicia que le digan cuánto ganan los jueces de la Corte y nadie lo sabe. No nos quieren informar. Por último, señor gobernador, le pido que instruya al vicegobernador en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados para que convoquen a la legislatura a sesionar, aunque sea de manera virtual. Bueno, la legislatura es un poder central de la democracia. Lo controlan a usted, a sus ministros y también a la justicia. Muchas gracias, señor gobernador.